Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer ejercicios para el antebrazo. Agarra una pica, un palo de una escoba o algo parecido que tengas por casa. Lleva el brazo hacia adelante y flexiona ligeramente el codo. Exhala rotando el brazo hacia un lado. Inhala volviendo y exhala volviendo a rotar. Haz movimientos suaves, lentos. Puedes hacer series de 10 repeticiones. Procura mantener la espalda elongada hacia arriba, los hombros relajados y el mentón ligeramente cerca del pecho. Separa las piernas a la anchura de las caderas. Cambia de lado y repite con el otro brazo. Lleva el brazo hacia adelante con el codo ligeramente flexionado. Exhala rotando el brazo de manera que la pica o el palo de la escoba quede paralelo al suelo. Inhala volviendo y exhala rotando hacia el otro lado. Haz movimientos suaves despacio. Agarra ahora la pica o el palo hacia adelante con las dos manos. Al exhalar flexiona una muñeca llevándola hacia atrás y la otra hacia adelante. Al inhalar lleva hacia atrás la de delante y hacia adelante la de atrás. Colócate en cuadrupedia, cadera sobre las rodillas y hombros sobre las muñecas. Coloca las palmas de las manos hacia el suelo y los dedos de las manos enfrentados. Al exhalar flexiona los codos dejando caer el cuerpo hacia la esterilla. Inhala subiendo. Inhala subiendo. Desde la misma postura, coloca los dorsos de las manos hacia la esterilla y repite el ejercicio, exhala flexionando los codos, inhala volviendo a subir. Agarra una botella y repite el ejercicio, exhala flexionando los codos, inhala volviendo a subir. Agarra una botella de agua ahora, estira el brazo, exhala flexionando el codos y llevando la botella de agua hacia el hombro, al inhalar estira el codos y lleva la botella de agua hacia atrás. Agarra una botella de agua, repite ahora con el otro brazo, exhala flexionando el codos y lleva la botella de agua hacia el hombro, inhala volviendo a subir. Agarra flexionando el codo con la botella hacia atrás. Agarra flexionando el codos y sujetas. Y listos.